Estos son los titulares de Hoy Casanare, el informativo, móvil de servicios caninos, medicina especializada para perros en Yopal. En extrañas circunstancias murió el excandidato a la alcaldía de Nunchia, el ingeniero Orlando Sánchez. Administración Municipal entregó créditos financieros a los pequeños y medianos empresarios. Pocas herramientas informáticas y mala calidad en alimentos tienen los estudiantes de la vereda Los Aceites. Hoy Casanare, el informativo, con Leonora Alvarado. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Televidentes del Canal 2, sean todos ustedes bienvenidos a Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. 59 créditos entregó la alcaldía municipal de Yopal junto al Instituto Financiero del Casanare a los pequeños y medianos empresarios. El alcalde de Yopal, Wilman Enrique Selemín Cáceres, hizo entrega de 59 créditos viabilizados por el Fondo de Garantía y Crédito de Desarrollo Agropecuario y Microempresarial de Yopal, FONAN, con el fin de apoyar e impulsar a pequeños y medianos empresarios. En este año es la tercera entrega de créditos que hacemos y en esta ocasión y oportunidad estamos entregando aproximadamente 59 créditos representados en 500 millones de pesos aproximadamente con un único fin, es apalancar nuestro sector productivo, nuestros campesinos e igualmente apalancar todo el sector microempresarial de las diferentes comunas de nuestro municipio. Everlin Combo Orque, secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Yopal, expresó que este proyecto es un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Yopal y el Instituto Financiero del Casanare, IFC, por un valor de 500 millones de pesos y que fueron distribuidos en cinco créditos para el sector pecuario y 54 para el apoyo del sector empresarial. En esta ocasión estábamos beneficiando a papelerías, estábamos beneficiando a salas de belleza, revistas por catálogo, estábamos la parte que tiene que ver con la parte de microempresas, en fin, todo este sector productivo y sector microempresarial de nuestro municipio con un único fin, primero que todo que tengan posibilidad de apalancar sus empresas con recursos financieros muy importantes y el segundo es que para tratar de que tengan un crédito por parte del fondo de crédito del municipio con una tasa de interés muy baja para que no tengan que acceder a recursos de gota a gota que los créditos y estos intereses obstinan alrededor del 40%. Cabe resaltar que dichos créditos cuentan con la tasa de interés más baja del sector financiero, del 1% mes vencido. Además se encuentra con un equipo de profesionales idóneo que asisten técnicamente al pequeño y mediano productor o microempresario para seleccionar la mejor alternativa del monto, plazo y beneficios para fortalecer su unidad económica. Para mí tiene una importancia muy emotiva porque es una oportunidad que me están dando para progresar, para salir adelante con mi proyecto. Es una oportunidad que se me presenta tanto como persona como a nivel familiar. Es importante porque pues teniendo en cuenta que las facilidades que se han dado de pago lo uno, lo otro es la baja tasa de interés, es importantísimo para nosotros porque pues en comparación con las otras entidades bancarias es mucho más elevada y lo otro es que pues con esto fortalecemos más nuestros negocios. Móvil de servicio Canino, medicina especializada para los perros en Yopal. Con el ánimo de prestar un servicio de calidad y personalizado para las mascotas, especialmente para los perros, nació en Yopal la idea de un móvil de cuidados caninos. Un zootecnista y una socióloga se unieron para dar vida a este proyecto que lleva dos años cuidando y embelleciendo las mascotas de la ciudad. El diseño de la unidad, el montaje técnico, el tema técnico en peluquería, el tema técnico ya pues obviamente por la formación en zootecnia ya se sabe, ya tienen muy buenas bases en ese tema y empezamos a rodar una primera publicidad muy corta y lo demás, gracias a Dios, ha sido la calidad del servicio, ha traído voz a voz todos los clientes. En los dos años que lleva la unidad funcionando, cuentan con más de 200 clientes fijos, ocupando un promedio de unos 300 servicios caninos al mes, donde se espera un crecimiento mayor a finales de este año por el buen servicio que ofrecen y así lo ratifican sus clientes. Principalmente es por la facilidad, que llegan ellos a tu casa, te reciben el perro, es más por tiempo, ellos vienen hasta acá y te prestan un servicio igual o mejor que una veterinaria. La aceptación del público de Yopal ha sido bastante alta con la unidad de cuidados especializados de caninos, puesto que la atención para las mascotas es personalizada, requiere menor tiempo y es mucho más eficaz, ya que los clientes pueden observar el proceso que se hace con los perros. Los clientes que tenemos están satisfechos, el hecho de no tener que llevar el perro a ningún lado, el perro no sale de casa, no sale de su entorno, están muy cómodos y realmente el tiempo en que se demora el perrito en peluquería es más corto. Bruce es uno de los clientes más consentidos que en la mañana de hoy recibió la atención de esta unidad móvil, que busca mejorar la calidad de los caninos de la ciudad y ahorrarle tiempo a sus dueños. Hoy le hicimos peluquería y baño, se le hizo el corte de raza, de cocker, se le hizo corte y limado de uñas, el control y drenaje de glándula anal, se le hizo el plucking de oídos, limpieza de ojos con gotas especiales y el baño como tal. Esta unidad móvil de cuidados caninos es la primera en el oriente colombiano y por ende quienes más consienten a los caninos, hecho que tiene felices a sus clientes que prefieren la unidad que cualquier otro centro veterinario. Solamente se lo dejamos a ellos, estamos muy contentos, muy buena la atención, excelente servicio y muy buena disposición por parte de ellos. El Canal 2 da a conocer los indicadores económicos del día. ¡Gracias! ¡Gracias! En extrañas circunstancias murió el excandidato a la alcaldía de Nunchia, el ingeniero Orlando Sánchez. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, fue encontrado muerto en su casa el excandidato a la alcaldía de Nunchia y contratista de la Gobernación, el ingeniero Orlando Sánchez. El cuerpo fue hallado por un familiar quien dio aviso a las autoridades quienes entraron en el proceso de investigación para esclarecer lo sucedido en cuanto al deceso del funcionario de la Gobernación. El hallazgo de un cuerpo sin vida, aquí en la calle 22 con 19, estamos precisamente en las labores previas de investigación. Se trata de un ciudadano que en vida respondía al nombre de Orlando Sánchez. Esta persona era contratista de la Gobernación, trabaja en el área de vivienda. Nos encontramos precisamente con nuestra unidad de policía judicial haciendo las tareas de inspección a caber para entrar a determinar cuáles pudieron haber sido las causas del deceso de esta persona. Las autoridades descartan que se tratara de un hurto, puesto que todos los elementos de valor se encontraban en su lugar y las cerraduras no se encontraban forzadas. No se encuentran evidencias de que haya generado alguna situación de hurto al interior de la vivienda. No hay violencia en las cerraduras, no hay violencia en las chapas, no hay violencia en las ventanas. Por ende, estamos en las tareas previas de investigación, de indagación y recolección de evidencia para poder generar una hipótesis más profunda sobre el particular. Hasta que no se termine la investigación, por parte de las autoridades, no se puede determinar cuál fue la causa del fallecimiento del ingeniero Orlando Sánchez, hecho que causó conmoción entre los habitantes del sector. Estamos precisamente en las tareas de inspección a caber para entrar a determinar la causa de la muerte. Al cierre de esta emisión no se había hecho claridad en lo sucedido y qué le causó la muerte a esta persona, quien se había destacado por ser un líder político y social de Nunchía y funcionario de la Gobernación de Casanare. Un grupo de madres marcharon por las principales calles de Florencia, Caquetá. Así damos paso a las noticias regionales del día. Casanare. Autoridades adelantan búsqueda de avioneta hurtada en Atocorozal. Tres hombres se la llevaron. Meta. La Policía Metropolitana de Villavicencio capturó en las últimas horas a alias Chucky, solicitado por el orden judicial con el delito de homicidio en el grado de atentativa. Arauca. ELN dio a conocer prueba de vida de tres contratistas de holoducto Bicentenario, secuestrados en Arauca hace un mes. Caquetá. Un grupo de madres marcharon por las calles de Florencia, donde manifestaron su rechazo a la falta de atención que han tenido por parte de la Administración Municipal. El Canal 2, en alianza con TV Noticias Boyacá y Casanare, nos brinda la información más importante de esta región. El CONFIS aprobó 369 mil millones de pesos en el marco del contrato plan para las vías de Boyacá. Para tal fin, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que el aval fue otorgado al Instituto Nacional de Vías, INVIAS, para la vigencia 2013-2017 en el departamento de Boyacá. Estos recursos se invertirán para los estudios, mantenimiento, mejoramiento, construcción y rehabilitación de la malla vial del departamento. Las vías que se intervendrán serán Tipacoque-El Espino, Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leiva, Sogamoso-Tasco, Desarrollo Vial del Lago de Tota, Puente Camacho-Garagoa-Las Juntas, Buenavista-La Victoria, Duitama-Límite con Santander-Vía Charalá-Sangil. Y para el mejoramiento de la movilidad de Sogamoso, según el ministerio correspondiente, los recursos destinados servirán para ejecutar los proyectos viales con el objetivo de hacer más moderna la infraestructura vial, siendo de vital importancia para el agrocolombiano y el apoyo al comercio regional. Hoy, 8 de octubre, es el Día de la Educación Física y el Deporte. Cada 8 de octubre se conmemora el Día de la Educación Física y el Deporte, jornada que nos invita a recordar que se trata de una disciplina eficaz para la pedagogía, porque ayuda a desarrollar las cualidades del hombre como unidad biopsicosocial. El día 8 de octubre de 1932, esta escuela inició el dictado de clases en el Centro Educativo República de Brasil, siendo esta una fecha histórica, pues de manera oficial se adoptó como el Día de la Educación Física en el Perú. La educación física tiene una acción determinante en la conservación y el desarrollo de la salud del ser humano, pues ayuda a ajustar las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo exterior, ayudando a sobrellevar las tensiones de la vida diaria y afrontar el futuro con una buena calidad de vida. Tecnologías obsoletas y mala calidad en los alimentos que les brindan a los estudiantes del Colegio de la Vereda Los Aceites son las problemáticas de esta comunidad. Las nuevas tecnologías se han convertido para la sociedad en el boom de la información, donde el municipio de Yopal no ha sido ajeno a gozar de este suceso, pero Yopal no es solo el área urbana. Su parte rural también debe gozar de este tipo de herramientas, pero hay un particular, se cuenta con el internet, más no con los equipos. Referente al tema de los computadores, pues le hago un llamado al señor secretario de educación, el licenciado Yesid Jiménez, para que nos tengan en cuenta los computadores, porque es una comunidad que no contamos ningún computador y hay internet inalámbrico, pero no tenemos computadores. A esta dificultad en la educación de los niños de la Vereda Los Aceites se une la escasez en el suministro de los alimentos que se debe proporcional en su minuta, donde la ración es mínima y la misma comunidad ayuda a complementar los alimentos de los estudiantes. Donde la empresa contratista de la que está suministrando los alimentos para el restaurante escolar está mandando para la Vereda Los Aceites algo muy mínimo, donde muchas veces los niños se han quedado sin almuerzo, porque muchas veces lo que mandan viene ya en malas condiciones, que no se puede traer del corrimiento de las chaparreras, sino que se dejan allá porque no sirven para nada y por lo tanto hay que suministrar de aquí lo mismo de la región. 14 niños son los que deben beneficiarse de estos programas, donde la educación de calidad y con implementos que ayuden a su formación es primordial. Asimismo, alimentos en perfectas condiciones para su óptimo desempeño. Pido yo que se arregle esto porque Casanare es un departamento petrolero que tiene en este momento hay mucha intervención de las operadoras petroleras y se están llevando todas las riquezas y nos están dejando nosotros unas miserables. Ante estas necesidades expuestas por la comunidad, el concejal Rubén Chaparro hace el llamado a los entes municipales para que no dejen a un lado el área rural del municipio de Yopal. Desde aquí les hago un llamado a la administración municipal nuevamente, en cabeza del señor secretario de educación municipal y al señor alcalde para que le pongamos más atención al área rural, sobre todo a las escuelas, a los niños que están muy abandonados. Desde aquí les hago un llamado a los entes de control y que les dé competencia este tema que pongan cuidado porque lamentablemente no podemos seguir o permitir que se siga despilfarrando el dinero que nos corresponde a todos los casanareños para bien de todas las comunidades del departamento y del municipio de Yopal. Hoy en la noticia curiosa del día, WhatsApp ha causado más de 28 millones de rupturas de parejas. 28 millones de rupturas por culpa del WhatsApp. A pesar de las aclaraciones de la compañía sobre el doble check, las parejas siguen siendo víctimas de la ansiedad. En un informe de Cyberpsychology se afirma que de los 300 millones de usuarios que tiene la plataforma de chat, unos 28 millones han terminado con sus parejas por dos razones, el doble check y la última conexión. El doble check son dos flechas que señalan que el mensaje, uno, se ha enviado, dos, que llegó al dispositivo pero que no necesariamente se ha leído. Esa aclaración la hizo WhatsApp el año pasado porque era una de las preguntas más recurrentes de los usuarios que a diferencia del chat del BlackBerry, sí muestra que el mensaje además de haber llegado fue leído. La última conexión es la hora en la que el usuario cerró la aplicación, lo que puede interpretarse también como si ya hubiese leído el mensaje pero no es fiable, pues con solo acceder a la lista de contactos o a la configuración de la aplicación como para cambiar la foto, el programa ya marca la presencia del usuario, solo la versión del iPhone permite ocultar la última conexión. Según la web basada en los estudios de psicología y tecnología del doble check, sin respuesta inmediata, genera un estado de ansiedad en las personas emisoras del mensaje por creer que el receptor no contesta. Lo mismo pasa con la última conexión. Esas dos razones son suficientes para que haya una ruptura en la comunicación y como lo sostiene el informe de la relación. Aunque se puede pensar que la tecnología solo ofrece ventajas, también tiene su lado oscuro. Si bien el estudio sostiene que este tipo de aplicaciones son beneficiosas en la primera etapa de la relación, después se convierte en un arma de doble filo, porque se configura el ambiente perfecto para los celos y controladores. Así, por ahora WhatsApp se carga de 28 millones de parejas gracias a la desconfianza y la ansiedad del que podría ser un malentendido. Según Diario El Espectador y Caracol Radio, estas son las principales noticias nacionales del día. Con 15 millones por familia indemnizaron por primera vez a desplazados. Ley solo permitía cubrir a víctimas de hechos distintos al desplazamiento. Consejo del Estado condenó al Ejército por muerte de tres personas. La víctima iba a pagar el rescate de una joven que había sido secuestrada por las FARC. Alias Toledo, pretendía volarse en Argentina. A este país viajó hace tres años tras resultar involucrado en el asesinato de Sebastián Rodríguez. Asesinato de dos niños tienen luto Bogotá. Menores de 5 y 11 años murieron de manera violenta en las últimas 48 horas. Las familias de las víctimas piden justicia. Protestan en Libia por captura de un líder de la Al-Qaeda. Así damos paso a las noticias internacionales en Mundo al Día. Los hechos noticiosos más relevantes en América Latina están aquí. El Mundo al Día. Allí en violentos enfrentamientos entre la policía de Río de Janeiro y manifestantes terminó una protesta de apoyo a los profesores públicos. La marcha de miles de personas en Río de Janeiro respaldaba las exigencias de aumentos salariales de los educadores. Los uniformados trataron de desalojar mediante gases lacrimógenos a los manifestantes y varios engapuchados se remetieron contra la policía. Los comercios cerraron sus puertas por miedo a los ataques. En Sao Paulo también una protesta similar terminó en enfrentamientos. Estoy a favor de esta protesta unificada. Tenemos que unificar para destruir a los corruptos. No tenemos políticos. Tenemos ladrones, sinvergüenzas y bandidos. Otro escenario. En Libia se generaron protestas en contra de la captura del líder de Al-Qaeda, conocido como Abu Anas al-Lidi, quien está detenido en un buque de la Armada de Estados Unidos en el Mediterráneo. Los manifestantes condenaron esta acción por parte del gobierno estadounidense. Además, creen que el gobierno de Libia está involucrado en la captura de Al-Lidi. Este miembro de Al-Qaeda está siendo cuestionado por el grupo de alto valor de interrogatorio de detenidos de Estados Unidos por considerarlo sospechoso de los atentados de 1998 contra las embajadas de esta nación norteamericana ubicadas en Kenia y en Tanzania, en los que murieron más de 200 civiles. La razón por la que estamos aquí es porque el gobierno es inquieto. El fracaso del gobierno utiliza a nuestros hermanos libios al detener a Abu Anas. Así que es un gobierno fracasado. Si no va a liberar a nuestro hermano Abu Anas pronto, vamos a salir a protestar de nuevo. Vamos a hacer demandas. Vamos a actuar de manera que desagrede al primer ministro Ali y a su gobierno. El caso de secuestro de nuestro hermano Abu Anas a Libia de Trípoli es un gesto hacia los estadounidenses y los cruzados contra Libia. No vamos a guardar silencio cerca de esto. Vamos a salir en manifestaciones pacíficas. Un caso como este no va a pasar fácilmente de Libia. El cibercrimen asaltó a 6 millones de colombianos en el último año. Así damos paso a la noticia tecnológica del día. Con el patrocinio de Internet Inalámbrico, el mejor servicio, hoy Casanare presenta ¿Qué hay de nuevo en tecnología? Cibercrimen asaltó a 6 millones de colombianos en el último año. El teléfono celular, la tableta y el portátil son artículos que hoy en día ya son de primera necesidad. Los cuidados para estos artefactos tan preciados nunca están de más. Carcasas que absorben los golpes, estuches de silicona o protectores para las pantallas abundan en las calles. Sin embargo, ¿es este en realidad el tipo de protección la que necesita su dispositivo? El más reciente estudio de cibercrimen realizado por la empresa Norton, realizado en 24 países, muestra que en los últimos 12 meses más de 6 millones de colombianos fueron víctimas de delitos cibernáuticos, con los que se logró hurtar 873.466 millones, sí, cerca de un billón de pesos. El reporte es uno de los estudios más grandes del mundo sobre delitos informáticos que afecta a los consumidores y se realizó tomando como base la experiencia personal de más de 13.000 adultos en 24 países, incluyendo Colombia, Brasil y México. Además, el informe incluye datos de monitoreo y revisión de la red del Norton, que analiza a diario todas las actividades del malware y delitos informáticos en Internet. Daniel Eduardo Rojas, gerente de mercadeo de Simantec para la zona norte de Latinoamérica, reveló que en promedio cada colombiano que es afectado por cibercrimen pierde al año 150.000, mientras que la cifra a nivel mundial por cada víctima se acerca a los 600.000. Los hombres aparecen como los principales blancos de los crímenes cibernéticos y representan en Colombia un 74% del total de las víctimas de los delitos virtuales. Si bien en Colombia el número de ataques de cibercrimen bajó en el 2012, los montos surtados se mostraron en contravía con dicha reducción, según explicó Rojas. Esto demuestra de que los crímenes se han vuelto más selectivos y atacan específicamente a víctimas más rentables. Nick Buhitsi estará en Yopal el 29 de octubre con su conferencia Sin brazos, sin piernas, sin límites. Nick Buhitsi es un orador motivacional, predicador cristiano que estará en Yopal el día 29 de octubre, dando a conocer su testimonio de vida por medio de su conferencia Sin brazos, sin piernas, sin límites. Buhitsi acredita a Dios el éxito de su logro y la victoria sobre sus luchas personales. El 29 de octubre viene a la ciudad de Yopal el conferencista internacional Nick Buhitsi. Él es un conferencista de superación personal, es el que no tiene brazos ni piernas y trae una conferencia que se llama Sin brazos, sin piernas, sin límites y se estará realizando en el Estadio Santiago de las Atalayas el 29 de octubre a partir de las 7 de la noche. Este evento se llevará a cabo en el Estadio Santiago de las Atalayas, donde por medio de un bono de contribución para la Fundación Carlos Fernando Díaz Leiton, la comunidad casanareña podrá disfrutar y conocer esta conferencia motivacional. Esta conferencia está dirigida para todas las personas que tienen sueños, para todas las personas que tienen proyectos en la vida, jóvenes, niños, adultos, mujeres cabezas de familia, empresarios, profesionales, para todas las personas que sueñan y que creen que pueden hacer sus sueños realidad. El pastor Jimmy Díaz, coordinador del evento Nick Buhitsi, invita a toda la comunidad para que conozca la experiencia de una persona que sin un otro particular de limitaciones logra grandes victorias para su vida. Queremos invitar a todos los ciudadanos de Yopal, Casanare y de todos sus alrededores para que asistan a esta conferencia sin brazos, sin piernas, sin límites. Este hombre es un testimonio de vida impresionante. Asimismo manifiesta que como hombre, Dios es el motor para lograr salir adelante en la vida. Creo firmemente que sin Dios nada somos, sin Dios nada podremos. Si ponemos en primer lugar a Dios, todas las cosas que nosotros necesitemos estarían resueltas cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Les animo a que sigan adelante y Dios les bendiga. Hasta aquí hoy Casanare el informativo. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes que nos sigan por las diferentes redes sociales. Igualmente que nos vean las 24 horas del día por nuestra página web www.micanal2.tv. Los esperamos mañana en la emisión de las 8 de la noche. Hasta entonces. Los esperamos mañana en la emisión de las 8 de la noche.